Hoy en CG News te mostramos el trailer de la nueva película de Nicolas Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent. Nicolas Cage es el actor que interpreta a él mismo, un actor con problemas de liquidez. Al tener problemas de dinero, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de un cumpleaños de un súper fanático multimillonario, que en realidad parece ser un informante de la CIA. Y el fan multimillonario es un capo de la droga y es elegido por una película de Tarantino. Charlamos con uno de los actores protagonistas, Paco León, que nos cuenta más acerca de esta gran experiencia de actuar junto a Nicolas Cage. Hola Paco, bienvenido a Chicas Guapas. Primero que nada un lujo tenerte en nuestro programa en Argentina, porque este país te admira muchísimo. Y contame un poco de esta película, The Unbearable Weight of Massive Talent, porque es una combinación rara, ¿no? Nicolas Cage, Pedro Pascal y tú, ¿te imaginabas esto? Pues no, la verdad es que no. Y menos haciendo un rol así de villano con escenas de acción y todo eso. Para mí fue esta película un triple reto. Era la primera vez que actúo en inglés. Wow. Es un idioma que no controlo, que no sé. Pues no me lo esperaba. Pero bueno, ahí hemos estado. Yo me lo he disfrutado mucho. Y creo que quedó un personaje, un Lucas Gutiérrez, muy diferente con personalidad, un malo con personalidad. Contémosle un poco a la gente de qué se trata la película. ¿Qué va a ir a ver? ¿Qué se va a encontrar en el cine? Te digo que acá todo nuestro equipo se rió desde que entró hasta que salió. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede en la película? Contáles vos. Pues es una película muy loca donde Nicolas Cage hace de Nicolas Cage. ¿Sabes? Interpreta a él mismo, que es un actor en horas bajas, donde ya no tiene la fama que tenía. Y un rico multimillonario español le paga un millón de dólares por venir a una fiesta de cumpleaños. Y de repente ese es el punto de partida. Nick Cage. Dios mío, este lugar es increíble. ¿Qué es tu película favorito? Es una de esas preguntas que es imposible de responder. No puedes solo limitarlo a uno. Imagíname en ti. O sea, que la gente se va a contar de todo. Emoción, alegría, aventura. Pero yo quiero saber ahora, Paco, la realidad. ¿A quién contratarías vos para tu cumpleaños por un millón de dólares? ¿Y qué harías con ese famoso en tu cumpleaños? No sé, ¿a quién llamaría? ¿Alguien que admires mucho? Que digas, me tomaría una copa y me iría de fiesta con este. Maybe Lynch o algo así. ¡Guau! Sí. ¿Qué opinas que va a pasar después de esta película en tu carrera, Paco? Pues no lo sé. Yo no tengo expectativas. La verdad es que nunca pensaba que iba a hacer una película en inglés, en Hollywood, con estrellas así. No, yo estoy muy conectado también con mi película. Tengo muchas ganas de, en septiembre lanzo mi cuarta película como director. Se llama Rainbow, estará en Netflix en todo el mundo. Y creo que va a ser muy bonita, no sé. Vamos a estar muy atentos a eso también. Para terminar, Paco, por favor, quiero que inspires a toda la gente que está del otro lado y que sueña con triunfar en Hollywood, con hacer sus películas. Hablaste recién de un director de autor que a mí me encanta, pero ¿qué consejo le das a la gente que está en este lado mirándote y diciéndote ojalá pudiera tener un poquito la carrera de Paco León? Yo lo que recomiendo siempre a la gente que empieza es que haga sus cosas, que no se esperen a que les llamen, porque yo soy de una ciudad pequeña, del sur de España, donde eso no era posible. Pero de repente yo empecé a hacer mis cosas, mis monólogos, y hay que hacer, 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 no esperar a que te llamen. Cortos, monólogos, y juntarte con gente, y teatro, y lo que sea. Y después te van a llamar. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Paco León, por haber pasado por Chicas Guapas, por Argentina. Invita a toda la gente a que vaya a ver la película. Pues sí, tienen que ver Massive Talent, porque es una película muy diferente, muy loca, muy difícil de explicar, y yo, aunque lo haya intentado, creo que he que ir a verla. Genial, muchas gracias, Paco. Gracias a todo el equipo. Hasta la próxima. Chao, gracias. Adelie, I guess. ¿Are those my golden guns? They're my golden guns. I don't want to kill you. You're the last person I want to kill. I love you. I love you. I'm Nick. Frigga! Woo-kay!